En un escenario de innovación, sostenibilidad, igualdad de género, diversidad cultural y adaptación al cambio climático, estas tres asociaciones han conformado un biocorredor para liderar este proyecto, ecoturístico, científico y comunitario, como alternativa para el trabajo voluntario que realizan desde el otorgamiento de sus áreas por 40 años renovables. Soy Catherine Bravo, especialista del proyecto y a través de esta experiencia hemos logrado mejorar la calidad de vida y la gestión sostenible de tres asociaciones gestoras de concesiones para la conservación. La concesión Yacucao Sanapa, Sacharuna, Cordillera de Vaquero, que conservan cerca de 8.000 hectáreas de bosques amazonicos. Para estas tres iniciativas que conservan su bosque de manera voluntaria, el ecoturismo surge como un modelo sostenible y oportunidad para las comunidades aledañas. Para lo cual, se han desarrollado construcciones señalizadas y acondicionadas. Asimismo, centros de interpretación, en donde se presenta toda la información de la investigación de biodiversidad del biocorredor. Entonces, lo que nos permite tener un abanico de posibilidades, una diversidad de actividades que se pueden realizar, todas vinculadas a la naturaleza, conservación, cultura, tradiciones. Presentamos una línea de artesanía trabajada debidamente con el fortalecimiento de capacidades. Y es mi arte, es lindo, ojalá que seguimos adelante con esta cerámica y con los tejigos. Trabajando juntos, sé que van a llegar lejos. Y por último, mini plantas de cacao para aprovechar sus derivados, utilizando el enfoque de economía circular para minimizar el desperdicio y maximizar su valor. Bueno, en esta parte estamos muy agradecidos, que vienen también apoyando, son las capacitaciones. Hemos desarrollado una web interactiva, en donde con el uso de tecnologías de vanguardia, podrás conocer una experiencia nueva de turismo virtual. Asimismo, conocer el monitoreo de fauna silvestre con el uso de las cámaras trampa. Y por último, nuestro sistema de alerta deforestación con el uso de plataformas digitales. Este taller nos ha servido mucho para fortalecer nuestras capacidades en el tema de control y vigilancia, sobre el manejo específicamente de los equipos, para poder mejorar y tener una concesión mejor cuidada, mejor protegida. Bueno, una experiencia maravillosa que hemos tenido, gracias a los amigos que nos han enseñado, lo que es GPS, lo que es cámaras trampas, lo que es, por ejemplo, el drone, también hay un programa de 4WAT. La verdad, la verdad, para mí todo es, me encanta, me encanta aprender. Con el proyecto hemos logrado reducir en 24% la deforestación, tomando como referencia el análisis histórico de deforestación para las tres áreas del biocorredor. Asimismo, nos ha permitido conocer más de 400 especies entre flor y fauna dentro del área del biocorredor. Incidiendo en la increíble presencia de cuatro especies de felinos. Una experiencia valiosa. Pocos son los lugares que tienen felinos como tenemos nosotros. Esta información ha permitido el interés de universidades que ya han concretado una colaboración efectiva con las asociaciones. El proyecto ha contribuido a la educación y concientización para la conservación ambiental y la cultura local, capacitando a más de 270 personas entre beneficiarios directos e indirectos, de los cuales 116 tienen participación activa en los comités de turismo, artesanía, vigilancia y control, investigación y cacao. Se ha logrado el involucramiento de 56 mujeres en todas las actividades del proyecto, que en la actualidad vienen siendo lideresas en otros comités de cada asociación. Para mí ha sido una experiencia muy bonita. Primera vez estoy liderando esto. Entonces es una cosa de mucho trabajo. Pero entre todos hemos podido lograrlo. Se han generado ingresos económicos directos para 29 familias productoras. Se ha elaborado el producto turístico Son Cusacha, Corazón del Bosque, que cuenta con programas para las tres concesiones bajo los ejes de ciencia, conservación, cultura y recreación, que viene siendo liderado por el Comité de Administración y Gestión de la Ruta Turística. El éxito del proyecto se ha basado en la colaboración estrecha entre las comunidades locales, las instituciones científicas y las autoridades gubernamentales. Hemos logrado mucho y nuestro trabajo no ha terminado. El futuro se ve emocionante y prometedor para el posicionamiento de Son Cusacha a nivel regional, nacional e internacional. Este proyecto ecoturístico, científico y comunitario es un testimonio del poder de la colaboración y pasión por la conservación. Las tres organizaciones han demostrado transformar el entorno y mejorar su calidad de vida hacia un futuro sostenible. Tú también puedes ser parte de esta historia. Visita nuestras comunidades, apoya nuestros esfuerzos y ayúdanos a conservar este paraíso natural. Juntos y juntas podemos hacer la diferencia.